Andale pues Que merezca el sacrificio Y porque el día en y que nos dejamos Lo entendí como el final Y presumías de amores nuevos Y yo no sé si para herirme Si lo hiciste día mentira yo Yo si lo hice de veridad Con el jardinero Mientras tú salías de mi alma Otro amor se iba metiendo Y se me hace muy difícil Olvidarlo y regresar Y pero déjame pensarlo Ahora y que no prometo nada Y pero tú también Si vuelvo Dime que me vas a dar Y nadie da pasos en bande Y hay quien viva de ilusiones Si otros ganan por lo que hacer Y yo también quiero ganar Si gana mi compadre Yo porque no chiquita Y esa va pa' todos los borrachos ¡Salud, compadre! ¡A todos los que andan por allá atrás pisteando! Por presumir A mis amigos les conté Que en el amor Ninguna pena me aniquila Quiero aprobarles De tus besos me olvide Y me bastaron Unos tragos De tequila Y les platiqué Que me encontré Con otro amor Y que en sus brazos Fui dejando de Quieres Que te aborrezco Desde el día De tu traición Y que hay momentos Que he deseado Hasta tu muerte Y verdad de Dios Chiquitita Que acá entre nos Quiero que sepas Si la verdad Y no te he dejado De adorar Allí en mi triste soledad Me han dado ganas De gritar Salir corriendo Y preguntar ¿Qué es lo que ha sido De tu vida? Acá entre nos Siempre te voy a recordar Y hoy que a mi lado Ya no estás No queda más que confesar Que ya no puedo soportar Que estoy odiando Sin odiar Porque respiro Porque respiro Y la herida Ay cabrón Esa si llega hasta el alma Pariente Salucita compa Esa está como la del caballo Digo la canción del caballo Llega hasta el alma Digo Ándale pariente Seguimos por esta noche Con más ambiente Más acción Saludos a todas las muchachas Que están pidiendo rolas Todos los compas Que están pisteando Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video